... Amigos del automovilismo, con imágenes de esta ciudad de Tres Arroyos, lugar donde se desarrolló la tercera fecha de este campeonato 2013 de las categorías promocional 850 y monomarca 1100 nucleadas bajo la signa de APPS en un sábado y domingo muy desapacible en lo que a clima se refiere con buena cantidad de participantes y buena calidad de los mismos una vez más tanto promocional que ya tenemos en la vuelta previa como monomarca 1100 mostraron un interesante parque automotor muy bien terminados y con una lucha permanente por los puestos de vanguardia, intermedios y demás tanto en una como en otra categoría como les decía, mucha incertidumbre tanto sábado como domingo la lluvia que aparecía, que desaparecía el clima que no era favorable para que el público que igual concurrió estuviera mayoritariamente a la vera del circuito de este muy bien circuito presentado por la gente del motoclus ciudad de Tres Arroyos cuyo nombre es Segundo Cholo Taraborelli ya está en recta principal el auto de seguridad que lo dejó libre van a acelerar cambios ascendentes para los protagonistas de la gran final de la tarde promocional 8.50 donde Martín Laborda manda en el camino dado que se largaba en fila india por razones de seguridad al estilo de competencias con lluvia todavía el pavimento algo mojado, había algo de sprain pero ya marcaba el camino en los tramos iniciales el de Olavarría Martín Laborda que quería quedarse con la tercera final en la forma consecutiva pero al resto de los participantes no se la iba a hacer fácil y menos Rafael Estracuadini que venía desde por allí atrás como una tromba tratando de superar rivales para llegar hasta los puestos de adelante les voy comentando lo que fue el resultado de esta tercera final del año Rafael Estracuadini, piloto de azul empleó 19.37.409 para las 20 vueltas segundo escalón del podio para Martín Laborda y cómodo líder del campeonato de la promocional 8.50 tercero el auto número 17 de Chillar Gustavo Gelso cuarto lugar para el campeón Augusto Vivarelli quinto Laura Caivano de Bolívar con el auto número 9 en muy buena actuación Laura en lo que lleva de este año prendidito a los puestos de adelante sexto lugar lo hacía el representante de azul Evaristo Huarte luego fue excluido en la técnica séptimo Daniel Estangel octavo lugar para César González de Chillar lo mismo que Gustavo Baez que clasificaba noveno y décimo lugar para Carlito Román hombre de la barriga con el renolito blanco número 99 décimo primer lugar para Fernando Currá que había tenido muy buena actuación ganó la pre-final anduvo peleando adelante en la final décimo segundo lugar para Sebastián Hidalgo décimo tercero el de Benito Juárez Juan Carlos Monferrer décimo cuarto clasificaba Pablo Moreto décimo quinto Carlos Yrigoyen décimo lugar el 22 de Alfredo Pérez décimo séptimo Celia Pizarro de Olavarría décimo octavo lugar Guillermo Roviani de Chillar décimo noveno Cristian Mazante vigésimo lugar para Mauricio Santillán no clasificaban con el 75% con menos vueltas Maximiliano Occi Emanuel Morondo y Emilio Sánchez por lo tanto en la ceremonia del podio cuando ya había quedado todo atrás la tercera competencia del año ya entraba en la historia festejaban en el podio Rafael Estracodaini que llegaba así a la primera victoria y con esto tiene la tranquilidad de haber ganado la carrera que necesita para pelear el campeonato Martín Laborda y Gustavo Genzo lo acompañaban en esta linda ceremonia en una tarde fresca desapacible pero que el automovilismo le puso la temperatura necesaria para que esto brillara de la manera que fue triunfo de Rafael Estracodaini lo dejamos con audio original ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 clasificados buena en la actuación de Gonzalo Cesario en esta categoría que lo tiene como uno de los principales debutantes. La mecánica también de Luis y Daniel Crebatín. Décimo primero el ochenta y uno de Sergio Cuevas. Décimo segundo Eduardo Lalo Bornis. Décimo tercero Mar Nestal. Décimo cuarto lugar el noventa y nueve Marcelo Scatone. Décimo quinto José Caruzzi de Benito Juárez y décimo sexto lugar para Carlos Hernández. En la ceremonia del podio situación que se le ha hecho costumbre. Gabriel Lezaeta en el escalón más alto. Festejaba con mucha alegría Yamin Zamecki y Franco Fouret segundos y terceros respectivamente. Final de la categoría Monomarca en el circuito segundo Taraborelli de la ciudad de Tres Arroyos. Tercera fecha del campeonato dos mil trece y como líder del campeonato no podía ser otra la persona que Gabriel Lezaeta con tres triunfos sobre tres competencias. Ciento por ciento de efectividad tanto el piloto como la parte mecánica. Si es el piloto lo referimos a Gabriel Lezaeta y si a la parte mecánica a Juanjo Casú que realmente le entrega un vehículo de imprecables condiciones. Jamil Zeki y Franco Fouret festejaban como le decía en esta linda ceremonia del podio y de esta manera se cerraba este tercer capítulo del año dos mil trece en una jornada fresca en horas tempranas que terminaba para que cada uno pueda iniciar su viaje de regreso con la mayor claridad posible y estar dentro de su domicilio a la hora más temprana. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.